Bien, señores, anuncian grandes cambios para agosto 2022. El día, el miércoles pasado, lo que fue, salió el boletín de visa del mes de junio del año 2022. Y el boletín de visa de ese mes nos trajo una preocupación, una gran preocupación. Y es que anunció, señores, que nos van a quitar un beneficio del cual hemos estado disfrutando por aproximadamente tres años. No, ya ve, 2019, 2021, 2022. Tres años, sí. A partir del mes de julio del año 2019, el boletín de visas trajo consigo que las personas que están pedidos por residentes, sus esposas y sus hijos menores, los llamados F2A, ya no tienen límite de visas al año, sino que le habían quitado la fecha y le habían puesto current. Con esto, señores, nosotros nos hemos beneficiado mucho porque a través de esta forma muchos inmigrantes pueden entrar a Estados Unidos y hacer ajustes de estatus inmediato. Y también cuando no había todo este revuelo y atraso por la pandemia, las citas caminaban muy rápido, pues ya el gobierno anunció que a partir de agosto del año 2022 hay la posibilidad de que vuelvan a restringir esta categoría. Y si esta categoría tenía grandes retrasos y si tenía muchas desventajas, ahora se suma otra y es que ya usted no va a poder entrar a Estados Unidos con una visa de paseo, casado con un residente, esperando un proceso y quedarse allá, sino que va a tener que esperar que tenga una visa disponible. Eso es lo que viene y eso es tremendamente negativo, porque si nos restringen esa categoría que fue prácticamente el buque insignia de la inmigración hasta ahora, ahí va a haber un problema y va a haber otro gran retraso. Gregorio, también tenemos la información de que UCIS cambia el sistema para los procesos. Hablamos de eso hace dos semanas. ¿Hay alguna actualización? Sí, hablamos de eso la semana pasada, pero no pudimos dedicarle mucho tiempo, por eso hoy quise nuevamente recargarlo. Señores, cuando ustedes le hacen una petición, las peticiones generan un número de recibo, una categoría y una fecha de prioridad. Esa fecha de prioridad, sumado a la categoría, UCIS tiene un sistema en donde usted entra a su fecha de prioridad, pone su categoría, el centro donde lo están procesando, y el sistema le decía con qué fecha estaban trabajando, pero lo decía general. O sea, están trabajando con lo que están pedidos por esposo residente, tienen que esperar 24 meses, pero era de manera general. Ahora, por centro, pusieron específicamente el tiempo que le falta a la petición. Oye, petición, no fue una hecia. Que fino, comió espagueti. El tiempo que le falta a la petición, ahora específicamente por categoría y por centro. Y lo maravilloso que tiene este nuevo sistema de información es que cuando usted coloca su fecha de prioridad, el sistema te dice, estás en atraso, escribe un correo a UCIS. Mira, ya tú puedes escribir, puedes elevar como una queja, y ya tu tiempo pasó. Ahora, si el tiempo no ha llegado, te dicen, calma, tranquilo. Y esto es maravilloso porque la inmigración cada vez nos va dando más herramientas para ser más específicos. Gregorio, el pasaporte norteamericano cambia. ¿Cuáles son esos cambios? Sí, señor, el pasaporte norteamericano cambió. Mandamos la imagen, a ver si me la pueden colocar, por favor. El pasaporte americano cambió. Miren, cambiar en Estados Unidos un documento legal, eso es algo que sucede cada 10 años. No es como aquí, que están cambiando todos los años. Si ustedes se fijan ahí en pantalla, el pasaporte americano ahora ya cambió. Es llamado Next Generation Passport. Es el pasaporte de la nueva generación. ¿Qué tiene de diferente este pasaporte, aparte del color? Porque, por lo general, el pasaporte era un color fondo blanco, rojo, con unos sistemas de seguridad muy marcados. Pero este pasaporte ahora cambia y es como un morado, un morado lila, más o menos. Y este pasaporte, señores, tiene, se supone y se promociona, Estados Unidos lo promociona, como el pasaporte más seguro del mundo y el más difícil de, oigan bien, el más difícil de falsificar. Ahí están las especificaciones, todo lo que tiene y el pasaporte americano sufre un cambio. Después de años, si usted busca ahora mismo un pasaporte americano de 20 años atrás, va a ver que era el mismo. Y a partir ahora de este año empezó a cambiar ya. Es prácticamente imposible de falsificar. ¿Y todavía se falsifican los pasaportes norteamericanos? Claro que sí. Ay, yo juraba que no. Dentro de Estados Unidos hay una industria de esto, de falsificación de pasaportes. ¿Cómo, Gregorio, la gente, a pesar de toda la información que le damos, de tu presencia aquí cada miércoles, tu canal de YouTube, toca viajar a propósito, vaya, suscríbase, dele click a la campanita, ¿cómo gente todavía se deja engañar? ¿Cuánta gente engañada con falsa información del 2020 hasta la fecha? Miren, señores, sucedió algo la semana pasada, que era la razón por la que le decía ahorita a la productora que a mí me hubiese gustado venir el jueves a compartir esta información. Sucedió algo la semana pasada y es que aparecieron unas citas relámpagos. Así, de repente, nos levantamos el miércoles, vemos el calendario, la embajada abierta. Abierta prácticamente. Cientos y cientos de citas disponibles por primera vez en dos años y medio. O sea, desde el 18 de marzo del año 2020 que cerró la embajada, no había una sola cita que fuera menos del año 2023 y 2024. Porque la embajada se protegió y disparó la cita, señores, a prácticamente dos años y hasta tres años. Pues la semana pasada empezaron a aparecer citas, adivinen para cuándo. ¿Para cuándo? Para hoy. O sea, imagínate que de hoy aparezcan para la otra semana. Nos levantamos con el revuelo, anunciamos la embajada. Señores, y adivinen quiénes fueron los primeros que se beneficiaron de esa cita. ¿Quiénes? Los que pagaron en ese momento. ¿Qué? Quiere decir que toda esa gente que le vendieron en el 2020 y 2021, que los primeros que pagaran eran los primeros que iban a ir a la embajada, se quedaron así. Ninguno pudo agendar. Y nosotros, la gente que no estábamos trabajando en inmigración porque la embajada había dicho que no, nos aprovechamos y yo coloqué cerca como doscientas y pico de citas. La mía, por favor. Y la primera cita la tuve para el día de hoy. Y adivina qué yo estoy esperando, ¿por qué miro el celular cada cinco minutos? ¿Por qué? El resultado de esa cita. Porque ya está la persona ahí. Porque esa chica está ahora mismo en la embajada. Pero usted rápido, listen. Quiere decir. Entonces, Gregorio, tú habías denunciado en varios programas anteriores de que muchos, algunos, asesores migratorios, estaban captando dinero como vendiéndole a la gente de que sí pagaban o sí reservaban. Iban a ser los primeros en, o sea, ¿se cumplió esta semana este anuncio que tú habías hecho? Esa persona que está ahora en la embajada, ¿tú sabes cuándo pagamos esa cita? El miércoles pasado. El miércoles pasado se arma todo el revuelo y yo veo, opa, consiguimos una cita, me tiran. Yo abrí incluso, consulté muchas personas, agendé muchas citas. Yo nada más el miércoles agendé cerca de ochenta. Luego en la noche, después de que hice mi programa en vivo también, agendé una gran cantidad. El jueves agendé una gran cantidad, pero tuve que cerrar el servicio porque yo no sabía que había una hambre tan grande de trabajar visas. 930 personas nosotros registramos para consultar de una semana hacia otra. Incluyame a mí, por favor. Tuvimos que cerrar. Y entonces, yo estoy esperando, señores, porque si esa chica sale de la embajada con una visa aprobada o negada, no importa, el tema es que ella entre a la embajada el día de hoy. Entonces, esas citas funcionaron. Entonces, para las personas que les retuvieron el dinero por estos dos años. Se quedaron, ¿tú sabes cómo? ¿Cómo? Poba. Esperando, se quedaron. Y ahora, ni tienen cita, señores, y no van a ser los primeros por estar desesperados.